¡Aaah! ¡Este es candidato de mullo! ¡Michael Myers! ¡Ven aquí! ¡Aaah! ¡Tu tu 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 tu! ¡Ja ja ja! ¡Michael Myers está en Fortnite! ¡Al rico tajo mi niño! ¡Pum pam pum! ¡Feliz Halloween! Claro, lo que te digo, Davidito, que vamos a quitar esta calabaza, ¿no? Que es muy tocha, tío. Aunque está muy guapa porque guardas en la espalda el cuchillo, tío. Mola mucho la calabaza por eso, pero igual me la quito porque es muy tocha, ¿no? ¡Ajá! ¡Ah, que tiene escometa! ¡Es que he muerto! ¡This is Halloween! ¡This is Halloween! ¡Hasta luego, brother! ¿Que dónde vas? ¿Que tenías escometa máquina? ¡Ah, vale! ¡Eh! ¿En serio hay gente aquí? ¡Ah, con cojante, tío! ¡Vámonos! ¡Es que no tengo más armas! ¡O sea, hola! ¡Ja ja ja! ¡O sea! ¡Ostras, tú! ¡Eh, que está arriba el gancherrio! ¡Están arriba, están arriba los gancherritos! ¡Vamos, arriba! ¡Bomba! ¡Vamos, ahí! ¡Bomba! ¡Ah! ¡Qué guapo está, tío! ¡Qué guapo está, tío! ¡Está aquí, moshiti! ¡Vale, vale! ¡Otro animador aquí, otro animador aquí! ¡Vámonos! ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Ajá, luego animador! ¡Bomba! ¡Ah, que se está corriendo! ¡Que no es animador! ¡Que es jugador! ¡La madre que... ¡Que es jugador! ¿En serio, tío? ¡Ostras! ¡Este tenía que ser un pipita de categoría, eh! ¿Quién se está cargando? ¡Uf! 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 Y se pira corriendo el Menda ¡Madre mía, qué cagado, ¿no? Creo que se ha ido para allá Creo Sí Pues este era bueno, eh Este era bueno, este era bueno Este peluchito, créeme Que este tío jugaba ¡Ostras! ¡Aaah! ¡Pimba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Pimba ahí! ¡Ja, ja, ja! ¡Y pomba ahí! ¡Vámonos, equipito! Estaba bailando el tío, eh No llego ni de Wild Trap y Loki Mira que estaba al lado Pero nos hemos entretenido Con el langostino este de aquí, eh Lo que he dicho Entraga especial, cachorro ¿Dónde estás? Vale ¡Pam! ¡Pam! ¡Que vienen! ¡Que vienen! ¿Más cositas? ¡Más cositas! ¡Que está Michael Myers In The Night of the Twin The High Zed! ¡Michael Myers! ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo van cayendo la tropita goofy, tío! Uno detrás de otro Otro detrás de otro Pimba, pimba, pimba Ah, vale Este sí que es un pipita, tú Animador para ti Animador para mí Lo que está diciendo Podéis venir a Twitch Sí, estamos Y me llamo igual además Me llamo Mierda, hermano Que raro ¿Dónde está el tío, macho? ¡Se ha muerto! ¡Joy, que se ha caído! Hemos eliminado a un tío Por gravedad Perdona, tío Perdón Ah, que está ahí en notas Asómate Te encontré Toma mocha Toma mochita papi, chulo Pa' que vuelvas y te lo bailes Te lo goces Hay que ir a la isla, ¿no? Yo creo Llevamos 13 kills, ¿eh? Me cago en la Y sin corona ¿Dónde estás? ¿Basoka, en serio? Batuca ¿Qué pasó? Lo que pasó Entre tú y yo Otro más ¿Con corona? Que buena es Dentro, papi ¿Otra vez? No he llegado ni de broma ¡No! Esta sí que no llegó Qué pesado, tío Ese tío lleva coronita con limón Hay que matarle Hay que matarle Hay que matar Ese tío que lleva coronita con limón Amigos Vamos para dentro Las quizás esta noche A las 2 de la madrugada, tío Un momentito, máquina Que se va a morir Que se va a morir Pero no puedo seguirle, tío Pero este no es Tengo que ir a por ese Que es el de la katana Esa es el de la corona, tío Es ese, tío Es ese, tío O sea, tengo que ir A por ese pibe En concreto A por ese El otro me da igual, ¿vale? El otro me da igual Ya sé que teníamos El otro lado, ¿eh? No sé, no sé El otro me da igual Pesado, ¿eh? Pesado, tío Sin rotación, amigos Sin rotación A ver Sin rotación, amigos Sin rotación, amigos ¿A dónde vas tú tan bonito? ¡Tocotó! ¡Guiñadita! ¡Guiñadita! ¡Guiñadita!